El cáncer de mama continúa siendo la segunda causa de muerte por tumores entre las mujeres. Por ende, urge que la sociedad tome las acciones para prevenir el cáncer de mama. Así lo expresó la especialista en salud María Lourdes Rodríguez, refiriéndose al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Bien, en Nicaragua el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres nicaragüenses. ¿Qué es lo que nosotras hemos logrado visibilizar en estos últimos años? Anteriormente no estábamos sensibilizados ni concientizados de esta problemática, pero ya de hace unos buenos años, nosotros venimos trabajando alrededor y nos hemos venido dando cuenta de lo que se representa. Entonces eso ha significado de que nosotros podamos tomar más acciones para prevenir el cáncer de mama. Según el Ministerio de Salud durante el 2009, la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 7.9 por cada 100.000 mujeres. Según el Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 7.9 por cada 100.000 mujeres, con más de 50 años. Según los diagnósticos en el MINSA, por ejemplo en el Berta Calderón, esta incidencia en los cáncer de mama se da de los 36 a los 50 años. Entonces eso es bien significativo, porque siempre la primera causa de muerte es el virus del papiloma humano, que es el cáncer cervical, pero el cáncer de mama se ha vuelto el segundo. Entonces es bien importante que tomemos conciencia de cómo ha venido el cáncer de mama ha estado tomando bastante la vida de las mujeres. ¿Qué es lo fundamental aquí? Que aprendamos a hacernos el autoexamen, que nosotras nos miremos al espejo, que nos toquemos nuestras mamas, que sepamos cómo lo tenemos que hacer, que las conozcamos, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros no tenemos porque hay muchos tabúes a ese alrededor. Entonces eso es lo que nosotras primero que tenemos que saber, a reconocer nuestra mama, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien. Si nosotros empezamos a tocarnos nuestra mama, ¿verdad? A partir de que nos viene la primera regla, todos los meses nos estamos tocando la mama, las axilas, nosotros vamos aprendiendo a conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces ahí nos damos cuenta de que puede aparecer algo que no es normal, como un bultito o como el color de la piel. Cada 19 de octubre se celebra en el Mundo el Día Internacional de Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo. Noticias 12, Teresa Reyes.